San Benito de Palermo, ubicado en Lomas de Azaya, parroquia de Alpachaca, realizó una jornada de limpieza. Este es el primer paso para cambiar la estética del sector, manifestó Jean-Pierre Moreno, presidente del barrio. Lastimosamente ha sido catalogado como una zona roja. Nosotros como directiva y los moradores en sí, de tratar de cambiar ese biotipo, de que sepa la ciudadanía que aquí hay personas profesionales, personas que tienen un alto espíritu de solidaridad, de compromiso para el barrio. El dirigente añadió que la intervención por parte de las autoridades es urgente dentro del sector. Actualmente contamos con muchas deficiencias en lo que compete al ingreso de vehículos. Si usted puede palpar las calles, no son propias, por eso nos cohibe que ingresen los buses hasta acá. La última parada está dentro de unos 800 kilómetros, en las cuales también hay personas mayores que les cohibe traer sus compras, etc. En la noche no tenemos alumbrado público. El barrio se encuentra un poco apartada de la zona urbana y está habitada de gente emprendedora enfocada en generar actividades que lleven al desarrollo del sector. Gente humilde, trabajadora y que queremos salir adelante. Nosotros tenemos, como usted bien ha visto, una vista hermosa a la laguna de Yaguarcocha. ¿Por qué no explotar estas lomas? Hacer un centro cultural gastronómico. Eso es lo que queremos, porque aquí vemos gente emprendedora, gente que queremos salir adelante. Pero sin la ayuda gubernamental no podemos. Entonces este es el llamado, este es el día y decirles que aquí estamos. Miembros policiales formaron parte de la jornada y no dudaron en ponerse la camiseta y ser parte de esta fiesta. Además, expusieron los proyectos enfocados en la seguridad ciudadana. Ahorita estamos con los servicios estratégicos, que es, vamos a crear el chat comunitario. Así mismo se tuvo la activación de los botones de pánico, para que vean que la policía está con ellos. Se va a realizar más patrullaje preventivo por estos sectores. Una de las estrategias es realizar proyectos que involucren a instituciones públicas y privadas, añadió el dirigente, quien espera tener respuestas positivas de las autoridades pertinentes. Con cámaras de Edwin Solano para TVN Canal, informó Ignacio Quirós.